La fiesta electoral también se vivió en el movimiento regional Nueva Libertad. En las internas desarrolladas en su local institucional, la fundadora y presidenta Rosa Núñez Campos fue elegida como candidata a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Aceptado. Sería ella, en la fórmula, la que me acompañe como candidata a la Alcaldía Provincial de Trujillo que es la mejor ocasión para que las mujeres liberteñas también se sientan representadas. José León también fue elegido como candidato al gobierno regional de la libertad. El ex congresista asegura que su plan de gobierno es integracional. Que no se puede elegir por quién pinta más paneles, ni quién más compra propaganda en televisión o lo que fuera, sino que elija al mejor candidato, al que le presente los mejores planes, al que exponga con claridad lo que realmente quisiéramos hacer por la región de la libertad. Rocío Taboada Pilco fue elegida candidata a la Alcaldía Distrital de Víctor Larco, Raúl Peláez a La Esperanza, Alex Burga a Florencia de Mora, Denis Valverde a Huanchaco, a Augusto Ayala a Moche, Segundo Guzmán a Laredo, Abraham Jiménez a Salaberry y Johan Argomedo a Poroto.